Desató la polémica el mandatario colombiano Gustavo Petro por unas declaraciones que dio en plena parada militar en la conmemoración de los 72 años del Comando General de las Fuerzas Militares, señalando que la eficacia de la fuerza pública se puede medir por el precio de la cocaína. Dijo que si subía su valor era exitoso, mientras que si bajaba era un fracaso. Vea los detalles. La inteligencia militar hoy también tiene que descubrirnos otros factores que permiten que se pueda construir un ejército privado al servicio del ejército del negocio del narcotráfico en cualquier territorio de Colombia. Inteligencia son radares, por ejemplo. Inteligencia es saber si el precio de la cocaína sube o baja. Si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando. Luego podemos medir nuestra efectividad a partir del precio de la cocaína. Tenemos que saber si el consumo de drogas está variando en el mundo. Si es cierto que los norteamericanos, lamentable y desgraciadamente para esa sociedad, se están pasando en masa de la cocaína al fentanilo que los mata. Porque eso va a provocar que los narcotraficantes colombianos o busquen el fentanilo y si penetran nuestra sociedad, ahí sí que entramos en una cuarta fase de degradación. O se van para Europa, para Rusia y para China y cambian nuestras estrategias. Hoy se captura cinco veces más cocaína en Amberes y en Amsterdam. De la misma manera, el jefe de Estado ha solicitado a la fuerza pública redoblar los esfuerzos para atacar la columna vertebral de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, ir detrás de los capos de esas estructuras criminales. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios.